Dime nena ya, ¿cómo estás despierta? 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 Cuando triste estoy, nena me das cola Cuando triste estoy, nena me das cola Y si quiero más, ¿por qué estás tan sola? Dime nena ya, ¿cómo estás despierta? Tengo el brillo de tus ojos para encontrar un alma Lo que no resisto es la conciencia Es la abuela que regula el mundo Dime nena ya, ¿es este otro mundo? Ese es tu sueño que pasa por nosotros Es la abuela de los descansos Espera, espera Yo siempre te espero al hígado en una mano Lo que nos ocupa es esta abuela La conciencia que regula el mundo Dime nena ya, ¿cómo estás despierta? 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 Pero nena igual, no elijas llorar